El ritmo de la mañana, de Ritmo 96. C, 18 minutos, el ritmo de la mañana, Ritmo 96.5, dice Paliza que la solución a la seguridad ciudadana tomará tiempo y que antes de mejorar lo que pudiera es empeorar. Ok. Bueno, ya llegó, ya llegó el mes del ahorro de las ofertas de estrenar todo lo que siempre has querido. Ya llegó Black Friday a Plaza Lama, aprovecha hasta un 60% de ahorro y muchas facilidades con diferentes entidades bancarias. Y sin filas, sin espera ni papeleos, tu remesa directa a tu cuenta de banco a través de tu tarjeta de débito o visa. Avísale a tu familiar que te envíe ya. Bueno, dejamos la pregunta antes de la pausa. ¿Cuáles son las reglas que aplican para ti antes de escogerte con un compañero de trabajo? Esta Jeva, un tigre que visita su trabajo con cierta regularidad, ella pues terminó acostándose con él. Ella 20, el 28, le da tabla durísimo, él está casado, tiene hijos y entonces ella está enamorada del tigre y ella no sabe qué hacer. ¿Se enamoró? A mí lo que me gusta que dice es que los dos están enamorados, jeje, ay amiga. Ella está poniendo palabra en su boca que lo ha dicho. Sí, sí. Es muy difícil que un hombre casado y con hijos esté enamorado de la que le da tabla de vez en cuando. No, no, no. No, eso no existe. No, 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 eso no pasa, mi amor. Buenos días. Buenos días. Hola. Las enfermeras no se acuestan con pasantes de residentes para allá, de R5 para allá y médicos. Oh, bebé. De R5 para allá, las enfermeras. Digo, ¿qué es R1? Digo, yo no te asociame esta cuca. No. Aunque debo de decir, debo de decir, debo de decir que las enfermeras van forzadas. ¿Por qué? Porque los R1, los R2, los R3, los R4, cogiéndose entre ellos que están todos los varones. Si les sale algún varoncito, ustedes son dichosas. Sí, brinquenle al varón que salga. El nuevo, la nueva publicidad y arquitectura es la medicina. El porcentaje de la gente, de los empleados que se cogen entre ellos son varones, varones con varones. Y la vaina es que ellos dejan una habitación. Yo tengo un amigo que él era camillero en un hospital y un médico lo quería violar. ¿Él era médico o algún R el que lo atestó en el hospital? Yo creo que era médico. ¿Era médico? Sí, era médico. Él no era R, no, ya era... Ya era médico. Para meterte este cateto. Me dice, me dice, sí. Y atestó al camillero. Es que lo atestó de una camilla. De una camilla, ¿tú sabes? Venga. Anestesiólogo. Qué miedo. Ah, por lo que era anestesial. Quería anestesial. Buenos días. Buenos días, Alberto. Muchachones, buenos días. ¿Qué reglas para tu coger en el trabajo? Mi regla es sencilla. Si respira y me gusta, dale por su determinada hasta que flote. Y, no, mira qué pasa, Alberto. Yo tuve una empresa de pintura hace muchos años. Y de un departamento yo me comí tres. Y promotora me comí tres. ¿A promo? Por un lince. No, un dandino, mano. Lo que pasa es que si tú estás ahí, tú eres joven y manejas el efectivo, porque me iba bien. Y no soy un cómeme tampoco, pero tampoco soy un brapí. Lo primero que debe de identificar un hombre son las necesidades económicas de su vida. Exactamente, mi hermano. Si la puse tú no está faltosa, diga, o faltosa de esto, de aquello, del bebé, de la vaina, tú tienes que meter mano. Claro. Es obligatorio. Es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor. Y chequea cómo se va, si la van a buscar, si se vendan. Casi. Eso es lo primero, la bola, la bola es el enganche. ¿Cuánta fue la que te diste, cuánto? Tres del mismo departamento, tres del mismo departamento y tres promotoras. Claro, yo duré cinco años, seis años ahí, fue en la final de los noventa. Pero ese es el enganche. ¿Quiere que te dé un truco que no falla? ¿Cuál, cuál? Si lleva lonchera, y lo que lleva en la lonchera cuando lo calientan hiede, ese puede ser tú. Puede ser tú. Sí, ¿verdad? O si se lo puede comer sin calentar. Sí. Se lo puede comer sin calentar también. ¿Cómo que se llama esta? Porque lleva un pan, ¿no? La sardina, dos sardinas, sí, que tú la abriste, la temesí con galletica. Mangú con arenque, locrio de pollo. No hay cosa que llegue a darme un microondas con locrio de pollo calentando. Bacalao con cebolla. No, el de arenque es para botar el tigre de la empresa. El tigre de la empresa o la persona que la lleva. ¿Cuáles son tus reglas en el trabajo al momento de cogerte con un compañero? Buenos días. Buenos días. Buen día. Dale, niño. Déjame decirte que donde tú comes no de feca. Esa es una regla número uno. Ah, ok. Esa es la tuya, mi amor, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, tú debiste decir, mi regla es que donde yo como no de feco. Gracias. Un beso, mi amor. Alberto, donde yo trabajo, a una conserje, los compañeros de trabajo hacían turno para darle. Él. Se decían entre ellos, estas semanas te toca a ti. Uepa. Ahí se... ¿Eh? ¿Hay alguien hablando? Buenos días. Sí, lo voy a parar. Buen día, buen día. Dale, buenos días. ¿Cuál es tu regla al momento de coger en tu trabajo? Ubicar en el comedor para la que te gustaba para regalar postre. Como nadie lleva postre, yo llevo postre. Eso no falla, diablo. Eso no falla, men. Igual que eso, que invitarle la comida un día para una vaina que tú sabes que se le ve la boca blanca, que nunca va a comer. Sí, sí. La boca se lisa. Una boca deshidratada. Sí, sí, sí. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. La boca se lisa. Dios mío. La regla es que sea una posición más alta que la mía. Puede ser yo, una, el que se ha dado. Y la otra, que no ande a pie. Ay, si yo lo veo cogiendo guagua ahí adelante. Ay, no, 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 no. Eso es así. ¿Este a pie? Sí, sí. ¿Este a pie? ¿Este a pie? ¿A pie? Que se jale su huevo. Después tiene uno que está lo llevando, si le gusta eso. Ay, no, no, no. Después tiene tú que está le dando bola. Sí. ¿Tú sabes lo feo que se ve una mujer cogiendo un hombre para coger para una cabaña? No, no, no. Eso es muy feo, pero es bacano. Buenos días. Buenos días. Dale. La regla para mí tiene que ser que se ve bien y que te haga un ojito bonito. No importa la posición, no. Eso es lo de menos. Pero si se ve bien y te hizo un ojito bonito, todo bien. La rompe. Pero fíjate que las mujeres por lo menos se han enfocado en que tengan un buen estatus de la empresa y los hombres no los son. Que repiren. Eso es, por eso es que las mujeres triunfaban. Si repira, se le da. Mira, acá los tigres de ahora, que aprovechen esto de los delivery y la vaina. Entonces le pide algo, que la funda llegue con el nombre de ella y le ponen un corazoncito. Los tigres en el restaurant, fulana, eres un encante. Ay, se la lleva. Ay, si este es 25, buenos días. Punta Cana de este lado. Punta Cana. Adriana. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hay? Lo primero es que la regla es que no hay regla. Una vez me metieron a una compañía en un diciembre y llegué a la fiesta. Yo asistíte de almacén de materia prima. ¡Wow! La secretaria de ahí, durísima, bailamos, bebimos. Ese mismo día me la llevé para una cabañita. Después de ahí ese almacén paraba desorganizado porque eso era un reperpero ahí que armaba. Dios mío. Esa fiesta navideña, señores, es un problema. Sí, hay un peligro ahí. No, se dio, se dio, se dio. Pila, pila, pila de sabor. Rico, estamos hablando de tus reglas al momento de coger en el trabajo. ¿Cuáles son tus reglas? Las tuyas. Tú sabes que yo conozco a una persona que él maneja un personal y él dice que él nunca, 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 nunca ha estado con una secretaria. Y esa historia, pues la dice con mucho orgullo. Yo, 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 con secretaria que empiezan a creer que después empiezan a comer rayas. Que son las que van a la dueña. Y echarse las rayas arriba. ¡Oh, oh! Sí. Y yo no me enteré. Yo no me enteré que él le daba a una secretaria. ¡Ay! ¡Fingidor! ¡Fingidor! ¡Sabroso! Pero años después te hablo, pues para mí fue, digo, yo, yo, pero el tíguere. Yo creo que sé quién es. ¿Y entonces? Posiblemente a tú sabes quién es. A los tígueres. A los tígueres. Pero no diga que tú no, no, no vaina. ¿Eh? Ah, llegó esta palpanita nueva. Él te está hablando de la experiencia. A los tígueres le tengo un dato que tal vez no sea muy agradable. Y de repente lo admitió que sí, que esa era su novia. A los tígueres le iba a su pueblo a comer allá y toda la vaina su casa. ¡Cómo! Ah, pero su mujer, de él. Ajá. A los tígueres le tengo un dato que tal vez no sea muy agradable. Prepárense que en par de semanas le van a decir que ahí viene la fiesta de la empresa y solamente para los empleados. Y va a llegar borracha, tarde y muy agradable. Y es que la fiesta del 99.9% de las empresas son de los empleados. Yo lo sé. Eso lo dejaron de, eso lo quitaron hace 30 años. Pero va a llegar usada. Bueno, es el día de ella, de ella, de su trabajo. Termínala de usar así. Usted le da también. 7.27. Reglas que tú tienes para coger en el trabajo. Buenos días. Buen día. Dale. Dos reglas básicas. La segunda es que se vea bien, pero la primera es que sea casada. Sí. ¿Y casada por qué? Hay una canción que dice que ajena y que no sé qué vaina, que ajena es mejor. ¿Cuál es la canción que dice así? ¿Y por qué será que la querida goza más? No, esa no es. Ajena. No, no es esa. Hay una que dice que no la prefiere si no es ajena. Miren, hay dos cosas en la vida que te dan mala suerte. La primera es meterte con mujeres casadas. Si tú osas tener una relación con una mujer casada, eso te va a traer a ti muchos años de mala suerte. La segunda es el carro viejo, pero la primera compensa a todas las demás. Y tú te metiste con una mujer casada. Mi hermano, mire. El diablo te va a llevar. Tus reglas al momento de coger en el trabajo. Buenos días. A lo bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dale. Creo que creo que tengo dos reglas. Siempre por debajo de la posición tuya. Y la segunda es, si un jefe le está dándome, mire, baraja eso. Ahora yo te voy a decir una cosa. Siempre tú fíjate que los hombres tienen mucha inteligencia de irse más para abajo porque si se arma un depelote, él puede prescindir de la que está más para abajo. Más fácil que tú cogiéndote a un jefe o una cosa así. Si yo tuviera una posición de decisión en cualquier empresa, mi primer requisito sería cero gente fea en esta empresa. Sí. Hay un dueño de una compañía aquí, muy, muy importante, República Dominicana, que en esa empresa no trabaja una gente fea. No hay un feo. Y cuando estuvo en el sector público, demostró que su filosofía también se cumple. La gente más bella trabajaba en esa instancia, ese caballero. Sí, sí, sí. Cero gente fea. No, es que la gente fea a Sara. A Sara. Pero yo fui a un edificio que atiende adelante. Dije, ya. Sí, tú en un brazo. Mira, se nota que los hombres piensan con el bing bing. Porque, oye, las condiciones que ponen ellos. Que tienen que estar por debajo de ellos. Ustedes saben los problemas que está dando eso. Miren, lean los periódicos para que ustedes vean las personas que han trabajado o están trabajando en empresas que han osado tener algún tipo de relación con gente que están por debajo de ellos. En el lío que lo meten. Nunca, jamás. Pinter, tú puedes prescindir de la persona que está más para abajo de ti. Exacto, tú puedes soltar eso. Y te metes en un lío. Claro que sí. Pero más fácil tú lo botas. Tú lo botas, fácil. Está diciendo eso porque lo boté. Mira esa vaina. Sí, está aquí llevado, está aquí llevado. Buenos días. Buen día, buen día. Dale, buenos días. Yo tengo dos. La primera es que no esté bajo mi supervisión. Y la segunda es que no sea casada porque el último me trajo un bobo. No, relajé, cuenta qué pasó. Anda, el diablo. Colgo, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hay una regla que ustedes deben aprovechar y promocionarla porque no se da. Eso no se da. Señores, si están mangando dos gente del trabajo, dejen de decírselo a su compañero. Sí. Porque cuando el problema viene dado en que... Hay un hablado siempre. Se está dando una tipa del trabajo y de repente la tipa dice, ya lo me di a fulano. Oh, pero yo también me di a fulano. Y ahí se jodió la vaina. Ay, mía. Porque hay que seguir picando. Hay que seguir picando, así, ¿no? Sí. Alberto, aquí me escribe una amiga tuya que dice, regla número uno. Que sea una gente que no tenga que verle la cara todos los días. Buenos días, la última. Buen día. Buenos días. Regla número uno. Que se vea mejor que la mujer mía. Es importante. No puede ser más fea. No puede ser más fea. Por suerte, gracias a Dios. Este por lo menos cuida eso. Sí, sí. Por lo menos. Cuando tú estás casado y te pegan los cuernos con un grillo. Ey, eso duele, ¿oíste? Siete treinta y dos minutos. Vamos a pausa comercial. Luego de la pausa te voy a contar lo que está pasando en un colegio aquí en la capital. ¿Qué? Tal vez cuando tú escuchabas que lo decías de cinco años, tú creías que era que estaba exagerando. Bueno, pero ya explotó el peo. El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis. H.I.M.S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. 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 Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.